A parte de que estaba pisando cucarachas, ¿no? Estaba siguiendo el paso de aquí, mi cuate. ¿Cómo se llama? El buen cupido peinadito. Tócale un cacho al sinaloa ese para que baile, mi compadre. ¡Venga, venga, venga! ¡Esele! ¡Esele un bailado, compadre! ¡Esele! ¡Vamos! ¡Esele! ¡Ya! ¡Ánimo! ¡Va el Coyote! ¡Al Coyote! ¡Marco! 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 ¿Quién es otro gallo? ¿Quién es otro gallo? ¡Venga, Saúl! ¡Venga! ¡Norberto! ¡La porra te saluda! ¡La porra te saluda a Norberto! ¡Norberto! ¡Aplausos! ¡Otro gallo! ¡Echa otro gallo! ¡A ver! ¡Echa el gallo! ¡Echa el gallo! ¡Echa el gallo! ¡Echa el gallo! ¡La verdad parece señorita! ¡Aaah! ¡Chelo! ¡Echa el gallo! ¡Ya una buena va! ¡Los dos al mismo tiempo! ¡Competencia! ¿Sabe quién gana? ¡Suéltale! 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 ¡Es Pepe Lefú! ¡Es Pepe Lefú! ¡No! ¡El valor fue de acá! ¡Es Pepe Lefú! ¡Es Pepe Lefú! ¡Es Pepe Lefú! ¡Es Pepe Lefú!